Hola y bienvenidos a los Juguetes de Marty. Hoy les voy a hacer el gran unboxing de un personaje que va a salir en la nueva película de Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Este es Adam Warlock. Y esta es una figura de Marvel Legends que viene en ese paquete eco-friendly, nada de plástico, solo cartón y papel. Este Adam Warlock lo veremos interpretado por el actor Will Powder, que ya lo hemos visto en el trailer y definitivamente es una de las figuras que más me llamó la atención de este Wave. Bueno, esta figura y el Groot con alas, que espero conseguirlo muy pronto. El resto de los personajes aún no sé si los voy a conseguir. De repente compro a Nebula y a Mantis. En verdad me decepcionó que el Baph es simplemente el perrito Cosmos. Yo creo que hubiera sido buena idea que el Baph fuera Groot con alas. Entonces acá tenemos a Adam Warlock y ahí lo vemos. Y sí, ¿qué se parece? Bueno, vamos a tener que sacar a la figura y ver exactamente qué tal queda. Pero ahí está la gran figura. Viene con solo accesorios para armar a Cosmos. Ahí su casco, su cola. Ahí vemos la figura. Creo que no tiene ningún accesorio. Ahí vemos el Baph. Y bueno, hubiera sido chévere que incluyan al perrito de repente con uno de los personajes. Pero el Baph definitivamente tuvo que ser Groot. Entonces vamos a liberar acá a Adam Warlock de su prisión de cartón y plástico. Cortamos por acá. Y vamos a ver. Espero que me haya llegado la figura correcta. Y ahí lo tenemos. Siempre hay que asegurarnos que lleguen las cosas. Entonces vamos a sacarlo de acá. Y acá tenemos entonces a Adam Warlock. Y wow, sí se ve muy chévere la figura. Muy buenas proporciones. Y yo creo que sí se parece al actor. Dependiendo especialmente de algunos ángulos. Yo creo que sí se ve mejor. Y definitivamente bonita pintura y esculpido. Me gusta mucho cómo brilla ese color dorado. Y ese color rojo. Y la figura en verdad tiene detallitos por todo el traje. Miren acá estos detallitos en las botas. En las piernas. Hay bastante relieve, textura. Miren acá el pecho. Esta parte de acá tiene relieve, textura. Acá tiene una especie de símbolo. También. Y como les digo, lo que más me está impresionando es cómo brilla la pintura dorada y roja. Miren acá en los brazos. También podemos ver detalles. Ahí creo que hay una fallita. Una manchita. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y acá su bonita capa también es roja y con detalles dorados. Ahí tienen un poquito de textura ahí. Muy, muy chévere. Y como les digo, ahí el rostro yo creo que sí han hecho buen trabajo. Ahí lo vamos a poner a un lado. ¿Se parecen sí o no? Sí, sí tiene un aire. Sí. Buen trabajo. Ahí él tiene algo en la frente. Que de verdad no estoy seguro que es. Pero obviamente es parte del diseño del personaje. Me parece que tiene la nariz muy grande. No, yo creo que está bien. Y el pelo también, el cabello está bien detallado. Sí, sí que está muy, muy chévere esta figura. Entonces ahora vamos a medirlo acá al tremendo Adam. Y está en sus seis pulgadas y media. ¿Y qué tal se mueve Adam Warlock? Vamos a empezar acá por la cabeza. Para aquí, para allá. Muy chévere. A ver esos brazos. Sí, se mueven para aquí, para allá. Uy, esta parte de acá de repente va a impedir un poco el movimiento. Así. Así sí lo podemos abrir. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Acá este punto articulación también se mueve muy bien. Double jointed. Y acá el puño. Perfecto. El pecho. Sí, para adelante, para atrás. La cintura no tiene articulación. Las piernas. A ver. Muy bien. El muslo. Sí, acá. Double jointed. Acá la rodilla también. Y la bota. Obviamente acá no hay articulación, pero acá sí podemos mover los pies. Ajá. La punta de los dedos no se puede mover. Sí me está gustando todo sobre esta figura. Lo único malo es que no viene ningún accesorio. Solo los accesorios para completar acá. Cosmos. Viene ahí su tremenda cola. Que la vemos ahí está bien detallada. Y su casquito. Bueno, ahí vamos a tener que guardarlo hasta que me anime a comprar el resto de las figuras. Y con esta figura ahí podemos hacer varias poses estilo Superman, en verdad. En el trailer lo vemos que él está volando y lamentablemente no puede mover mucho acá el cuello. Por acá, por su capa. Y tampoco puede extender los brazos ahí como si estuviera volando como Superman. También por su capa. A ver, vamos a probar acá. Yo creo que eso sería lo máximo. Y que quede más o menos así. No se ve tan chévere así. Yo creo que dependiendo del ángulo puede ser que funcione esta pose. Y entonces acá tenemos a Adam Warlock. La versión que vamos a ver en la nueva película de Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Y lo tenemos al lado de otros personajes de otras franquicias, otros universos, otras marcas. A la mano derecha lo tenemos al lado de He-Man. La versión que vimos en la película de 1987. Esta es una figura de Mattel. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado del único, el incomparable Superman. La versión de Henry Cavill, figura de McFarlane Toys. Y este Superman, al igual que He-Man, están en sus 7 pulgadas y un poquito más. Mientras que Adam Warlock está en sus 6 pulgadas y media. Y ahora lo tenemos al lado de otros personajes icónicos de Marvel. Figuras de Marvel Legends también. A la mano derecha lo tenemos al lado de Thor, la versión del heraldo de Galactus. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de un villano que estamos esperando que aparezca muy pronto en el MCU. Este es Doctor Doom. Y algo que tienen en común estas figuras son sus tremendas capas. Pero de estatura sí hay un poco de diferencia. Este Thor sí está en sus 7 pulgadas. Es una figura grande de Marvel Legends. Y Doctor Doom sí está del mismo tamaño que Adam Warlock en sus 6 pulgadas y media. Y ahora acá tenemos a Adam Warlock al lado de los Guardianes de la Galaxia. Y yo sé que me falta Nebula y Mantis. Por eso estoy considerando comprar las otras figuras. Pero por ahora estoy contento de poner a este Adam Warlock al lado de estos tremendos figurones. Entonces acá tenemos a Adam Warlock. Figura de Marvel Legends. Personaje que va a aparecer en la nueva película de Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Que parece que va a ser la última película en la cual veremos a estos personajes. Y la figura en verdad me ha gustado mucho. Creo que tuve una buena decisión en comprar a este personaje. En verdad me ha gustado mucho. El esculpido, pintura, proporciones. Yo creo que han hecho un buen trabajo en el esculpido del rostro. Se parece bastante al actor Will Pauter. Y definitivamente lo que más me gusta es cómo brilla la pintura dorada y roja de su traje. Y todos los detalles que tiene también el traje. Si vas a comprar una figura de toda esta Wave te recomiendo al Adam Warlock. Y si consigues también al Groot yo creo que lo deberías comprar porque yo también lo voy a hacer. Entonces bueno no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.